¡Escúchame a alguien! ¡La vida bajo el mar es mucho mejor que a la vida tuya! Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien Si lograse amar también soñé que si he de triunfar Mi orgullo aferrado tendré que superar En el día que hoy comienza mil respuestas buscarás Subirás a la montaña y la cima alcanzarás Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación No respondas que sí, porque sí ¿Qué, qué podrías tú decir? Si yo no te voy a huir No me entiendes, nunca seré lo que esperas Nadie que me diga lo que debo hacer Nadie que me diga cómo debo ser Libre para hacer mi ley Libre para ser el rey Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Podemos decidir cómo vivir Que el mundo es un lugar para soñar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiembla de emoción Bella y bestia soy Acuna matada, vive y deja vivir Acuna matada, vive y deja vivir Acuna matada, vive y ser feliz Sin tu problema, deja hacerte sufrir Lo más fácil es saber decir Subirlo conmigo Subirlo conmigo Subirlo conmigo Quiero darme un momento Tan como tú Subirlo conmigo A tu salud Subirlo conmigo O dimelo a mí Subirlo conmigo Si el fuego aquí te lo traigas tú Cada amanecer, cada sensación Cada atardecer, a caer el sol Puedo imaginar que hay algún lugar Donde debo ir Súltalo, súltalo No lo puedo retener Súltalo, súltalo Ya no hay nada que perder Ya no hay nada que perder ¿Qué más da? Ya se descubrió Déjalo escapar Suéltalo, súéltalo No lo puedo retener Suéltalo, súéltalo Ya no hay nada que perder ¿Qué más da? Ya se descubrió Que la línea es del cielo Y el mar Enfrente Déjalo escapar Fría a mí nunca me molestó Qué mal, qué mal Sigo No hay nada que perder 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 Gracias.